Ley de proporciones múltiples o de Dalton ¿Has visto Luke y Luke alguna vez? ¿Sabéis quiénes eran los hermanos Dalton o no? Que eran cuatro, uno más alto, luego otro más bajito, otro más bajito, otro más bajito Pues múltiples, porque son cuatro Dice que Si dos elementos reaccionan para dar más de un compuesto Es decir, si pueden reaccionar de distintas maneras Por ejemplo, tú puedes montar con un cuadro de bici, puedes montar una bici, un triciclo Pones dos ruedas, si le pones tres ruedas, le pones dos ruedas adelante Y esto es lo más bonito La cantidad De uno Que se combina Que se combina Con una cantidad Fija de otro Las cantidades Las cantidades de uno Que se combinan Con una cantidad fija de otro Tienen una relación De números enteros sencillos De números enteros sencillos Un triciclo Necesitas tres ruedas ¿Vale? Y tiene Tu triciclo Entonces Las cantidades De ruedas Que se combinan Con una cantidad fija De cuadro Guardan una relación De números enteros sencillos Tres a dos Ellos veían que había CO2 Bueno, ellos no sabían esto ¿Vale? Pero lo que veían Era que Sin saber esto Ellos veían Que 12 gramos de carbono Por un lado Reaccionaban con 32 gramos de oxígeno Y luego Los mismos 12 gramos de carbono Con otra reacción De otra manera Reaccionaban con 48 gramos de oxígeno Y dieran lo que dieran Siempre daba 32 entre 48 Y tú simplificar esta fracción Te das dos tercios Y dieran Y yo Uno tiene que ser CO2 Y el otro tiene que ser CO3 Es que no puede ser de otra manera Entonces a lo que se refiere Es que esto te da una fracción Que te da un número Te puedes dar esto Dos tercios Que es una fracción A lo menos en el ejercicio Te da 0,666 Tú tienes que reconocer Que eso es dos tercios A lo mejor te da al revés Tres medios Es 1,5 A lo mejor lo ves más fácil Pero eso se da siempre Entonces En este ejercicio Te pueden poner por ejemplo De este tipo Te pueden poner 24 gramos de carbono Reaccionan Reaccionan Con 64 gramos de oxígeno Y he puesto CON Con M Colegas Que fuerte me parece Internet Para Formar Un compuesto Y 36 gramos de carbono Reaccionan Con 144 gramos de oxígeno Para formar Otro compuesto Se cumple la ley De Dalton Entonces ¿Tú qué haces? Utilizamos Ve Yo tengo 24 gramos de carbono Con 64 gramos de oxígeno Y 36 gramos de carbono Con 144 gramos de oxígeno Pues voy a ver Por ejemplo En esta Si en vez de ese 36 Fueran 24 gramos ¿Con cuánto oxígeno reaccionarían? Tengo que fijar Una de las dos cantidades ¿Vale? Pues voy a fijar La de Carbono Y siguiendo esta Reacción Que es la del segundo elemento Digamos Ve 24 gramos de carbono Yo digo Si en el segundo compuesto 36 gramos de carbono Reaccionan con 144 gramos de oxígeno Si fueran 24 ¿Con cuánto reaccionarían? 144 Por 24 Partido 36 96 gramos Y ahora Tengo 24 gramos de carbono Con 64 gramos de oxígeno Y 24 gramos de carbono Con 96 gramos de oxígeno Y ahora voy a ver Si estos dos Tienen una relación De número entero sencillo Entonces yo digo A ver 64 entre 96 Lo simplifico Y me da Dos tercios Hostia Pues si Me da una relación De número entero sencillo Que lo haces Con la calculadora Pues hay una tecla Calculadora Que te lo convierte ¿Vale? Esta Le da Yo es que el año pasado No lo sabía Entonces Si que se cumple Que no te da el número No se cumple Que no te da el número Que no te da el número